Tengo que estar en la Feria del Libro para encontrarte, Diego. ¿Por qué? Porque no te estamos viendo en los autódromos. No, pero me llamás y estoy, yo vivo morón. Me llamás y estoy siempre. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, la verdad que muy, muy bien. Tranquilo. Y bueno, esperando. ¿Viendo automovilismo o tratando de no mirar? Muy poco. Las que me gustan son las del TN porque se pegan. Y después últimamente me están gustando las del Top Race. Pero me gustaría que ganen menos canapinos. Bueno, gana demasiado la categoría. ¿Es para algún palito para el Toto que es el asesor de la categoría? Y podría ser. Vos se lo escurrás en todos lados, boludo. Le voy a decir al tío. Yo me reinvento, ¿te diste cuenta? Es que ganar Pino es bueno. ¿Es bueno con Amino? Sí. Pero bueno, no sé si le podés ganar, ¿eh? No, a Amino no lo voy a ganar. Pero capaz que a Lavari sigue corriendo, no. A Lavari le puedo ganar. Un mano a mano furioso le puedo ganar. Lavari está volviendo, queriendo volver, así que... ¿De dónde? Bueno, a correr. Te cuento una, Diego. El fin de semana, el último, Canapino se mandó una buena macanita. Ah, parecías vos cuando corrías, sí. Lo asesoraba vos seguramente, boludo. No me acuerdo, pero... Contigo, yo lo asesoraba, Diego. Estuvimos, ganamos en Salta, ¿te acordás? Ganamos una y perdimos como diez, ¿no? Pero bueno. Sí, 16 ganamos una. Sí, está bien. En un momento se te vinculó con el TC2000. ¿Eso fue cierto? No, no, eso es verdad, todavía estoy pendiente de hacer un equipo, pero de TC2000 chiquito, no del grande. Me gusta mucho la categoría y me parece muy accesible para tener contacto con los chicos y mismo los costos, los costos son muy accesibles. ¿El proyecto puede seguir dentro de un corto plazo? Lo voy a hacer seguramente, no sé en qué momento si corto plazista o mediano, pero lo voy a hacer. ¿El TC? No, el TC no, es muy caro el TC. Lo que estuve averiguando ahora que me invitaron a correr una carrera de mil kilómetros que hay... ¿Quién te invitó? ¿Podemos saber? No, no. Me enteré que están elevados los costos, pero bueno, se ve que los autos se han puesto caros o los elementos se han puesto caros. Yo perdí un poco el rastro de todo, pero lo que me daba costo-beneficio como para encargar algo era el TC2000 chico. ¿Y te habilitaron a correr los mil kilómetros porque hay que habilitar? No sé, porque los tres o cuatro que me preguntaron me dijeron, ni loco vuelvo porque no estoy en condiciones de correr nada. Y eso que el flaco quería volver. ¿Pero qué iba a volver? ¿El flaco? ¿A dónde quería volver el flaco? ¿Quería correr los mil kilómetros? ¿No fue invitado a los mil kilómetros el flaco? Sí, alguien que corre 999 kilómetros y el flaco uno. No sé cómo fue, pero no creo que corra. Preguntale, pero no creo. ¿Hubo un momento de melancolía cuando dejaste de ser piloto o nunca la verdad se te pasó por la cabeza? No, para nada. ¿Fuiste con el logro máximo que es ser campeón de la categoría? Me fui con el logro máximo, me fui con mi auto, me fui con todo, así que la verdad que esos 20 años estuvieron muy buenos. Chau! 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 CC por Antarctica Films Argentina